Si escucha esta canción, estoy hablando de ti De ti Hablando de ti Ay, a ver cómo te digo Que quiero Quedarme contigo pa' siempre Sin que suene serio Ni intenso Tal vez tú lo ves diferente Y si es culpa mía, 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 no lo sé Pero yo diría que también eres culpable Vente pa' Sevilla, villa, villa de una vez Pa' que me bailes Si escucha esta canción, estoy hablando de ti Dónde está la razón, no sé por qué la perdí Desde la noche que te besé En el reservado del antí Si escucha esta canción, ya sabes que hablo de ti Tenemos por un segundo en la mano La acción de cambiar todo nuestro mundo Pero al final el destino Nos pone a mi cara de tonta Y aquí pierde iluso Ay, amor es lo que hay Los metros de Fortnite A ver quién sobrevive Si escucha esta canción, no sé por qué la perdí Desde la noche que te besé En el reservado del antí Si escucha esta canción, no sé por qué la perdí Si escucha esta canción, ya sabes que hablo de ti Y a veces lloro y a veces río Y es porque quiero solamente estar contigo Cómo me miras tú cuando te digo Que lo que quiero es solamente estar contigo A veces lloro, a veces río Y es porque quiero solamente estar contigo Cómo me miras tú cuando te digo Que te olvides Si escucha esta canción, no sé por qué la perdí Desde la noche que te besé En el reservado del antí Si escucha esta canción, ya sabes que hablo de ti Que nunca se te olvide lo que hay Amor es lo que hay Los metros de Fortnite A ver quién sobrevive Ay, amor es lo que hay Los metros de Fortnite A ver quién sobrevive